PANCHO LÓPEZ Diciendo ya estoy aquí Y la angustia que reinaba Era tal que no volaba Ni una mosca por allí PANCHO LÓPEZ, JUAN GUERRERO Desmayaron por el miedo Temblaba Don Pecos Vil Ay, 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 ay Diosito que parió PANCHO LÓPEZ, JUAN GUERRERO PANCHO LÓPEZ, JUAN GUERRERO Pues ya llegó la fiera Me pita la pistolera Ándele, manito ¿Qué quiere con esos matones, pues? Que las mujeres también matamos Pero de amor Mis pistolas lanzan fuego Pero son mis ojos negros los que matan de verdad Tengo un propio cementerio De los hombres que cayeron por mi forma de mirar Todos esos que quisieron conseguir mi amor Debieron descansar por siempre en paz Pepita la pistolera es más fiera que las fieras Muy brava pa' enamorar Ay, 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 ay Diosito, ¿qué pasará? Pues ya llegó la fiera Pepita la pistolera Que la pistolera es más fiera que las fieras